Que Plena Vida Mía La Plena en Perú, con gran emoción Me gusta bailar contigo mi amor La Plena en Perú, con gran emoción Que Plena Vida Mía, que Plena Que Plena Vida Mía, que Plena Que Plena Vida Mía, aquí en Perú Que Plena Vida Mía, que Plena Que Plena Vida Mía, aquí en Perú Este ritmo que de moda ya está En la sociedad, aquí en el Perú Este ritmo que de moda ya está En la sociedad, aquí en el Perú Eh, mi pudera, aquí en Perú Oh, como dice, aquí en Perú Oh, como baila, aquí en Perú Oh, Sabelita, aquí en Perú Eh, lo timbale, 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 aquí en Perú